Al alto, güey. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción tan grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he bebido. Al alto. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas morredas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo.